Vamos ahora al CENER, al Centro de Neurología de Entre Ríos, en General Galarza, en el departamento Gualeguay, porque nos recibe como cada lunes el doctor Santiago Sanfilippo. ¿Cómo está doctor? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, Cristian. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Doctor, la última vez que charlamos había quedado pendiente un estudio que ustedes han desarrollado, sobre el que están trabajando, basándose en los efectos de los agrotóxicos en algunas comunidades, en algunas zonas particularmente rurales de Entre Ríos. Sí, nosotros comenzamos un trabajo hace unos años comparando fundamentalmente lo que es algún tipo de patologías que se presentan en la población urbana con la población rural, porque veíamos, a través de la experiencia de estos años, que había ciertas enfermedades que se manifestaban en forma diferente o en mayor proporción. comenzamos a estudiar dos enfermedades fundamentalmente, aunque tuvimos en cuenta cuatro ítems fundamentales. Uno son las polineuritis, es decir, la inflamación que se produce en los nervios, tanto de las piernas como de los brazos. Segundo, estudiamos el Parkinson. Tercero, estudiamos las enfermedades demenciales de tipo Alzheimer, y cuatro, cierto tipo de alteraciones, malformaciones o trastornos que se producen en los chicos al nacer. Abocamos en una primer parte lo que tenía que ver con polineuritis y Parkinson. Para eso comenzamos a estudiarlo, además del examen neurológico, mediante un estudio que se llama electromiografía y velocidad de conducción, donde se mide la capacidad de los nervios para conducir el impulso eléctrico y para averiguar si en los músculos hay algún tipo de lesión secundaria a ese compromiso del sistema nervioso periférico. Y hemos notado... Sí, antes de que nos diga los resultados, ¿qué fue lo que los movilizó a ustedes? ¿Ustedes lo notaron en el consultorio a esto? ¿Advirtieron algún tipo de reincidencia de estos casos de gente que venía desde zonas fumigadas? Exactamente. Nosotros notábamos que la... Yo no voy a hablar de zonas fumigadas, porque también tengo de zonas fumigadas, pero en este caso notábamos que la población que vivía en la zona rural, rural se considera cuando una población tiene menos de 2.000 habitantes, eso ya es rural. O cuando hay cierta separación entre casa y casa. Nosotros notamos que la velocidad de conducción de esos nervios eran menores que aquellos que vivían en zonas rurales, es decir, más de 2.000 habitantes, 5.000, 6.000, 7.000 habitantes. Además de notar que tenían ciertos síntomas. Nosotros al principio notamos que la gente que vivía en el campo venía con mayor problemas de dolor en los músculos, de trastornos sensitivos, de hormigueos, de pérdida de fuerza, por ejemplo. A partir de ahí comenzamos a estudiar. Lo que nos motivó en el caso de la polineuritis es ver que había pacientes de la zona rural que tenían síntomas compatibles con polineuritis más que en la zona urbana. Y lo mismo nos comenzó a ver, comenzamos a ver con respecto al Parkinson, en el sentido de que notamos que los pacientes que vivían en la zona rural comenzaban su enfermedad más tempranamente que los que vivían en la zona urbana. Eso nos motivó. Porque es contrario a lo que históricamente nosotros creímos, o culturalmente se cree, con que la vida en el campo es más sana, más tranquila, con menos riesgo de enfermarse de ciertas cosas. Es absolutamente todo lo diferente. Doctor, ¿y cómo llegaron a esta conclusión? ¿Y le hicieron análisis de sangre? ¿Cómo saben que son los agrotóxicos? No, no, yo no sé si son los agrotóxicos. En algunos casos sí sé que son los agrotóxicos, porque hay casos donde el paciente comienza en forma aguda con trastornos importantes del sistema nervioso y a esos pacientes les hemos hecho la medición de agroquímicos que el único lugar donde se puede hacer es en Bar del Plata y hemos corroborado que sí se trataba una intoxicación por agroquímicos. En algunos casos. Nosotros, en realidad, lo que quisimos demostrar es que los pacientes que viven en la zona rural tienen síntomas diferentes a los pacientes que viven en la zona urbana. Yo no aseguro y no puedo, no estoy en condiciones de asegurar que eso se deba a los agroquímicos, porque para eso tengo que hacer una medición de los agroquímicos en sangre, por lo menos de los que se utilizan normalmente y sabemos que a veces se utilizan algunos que todavía ya dejaron de usarse en otro lado, por ejemplo. Doctor, ¿puede mencionar los síntomas que dijo usted que son diferentes en esas enfermedades? Y en estos pacientes que nosotros vemos de polinoritis, los pacientes tienen disminución de la fuerza muscular, trastorno del trofismo de los músculos, los músculos se vuelven menos potentes, sienten dolores, lo que llaman dolores neuropáticos, que son dolores como si fueran de ardor o de quemazón, fundamentalmente en los pies o en las manos, en las zonas distales, sienten sensación de hormigueo, que nosotros llamamos palestesia, o sensación de frío, de calor en la planta de los pies, por ejemplo. Y a eso, cuando el paciente refiere ese tipo de síntomas, nosotros le hacemos los estudios correspondientes para saber si los nervios están implicados. No podemos saber si eso se debe a los agroquímicos o no. Eso, salvo que le hagamos algún estudio, por lo cual, hacer estudios estamos medio limitados, porque no tenemos lugares donde sea, como dije antes, solamente nosotros podemos recurrir a Mar del Plata. Si en algunos casos, donde se fumigaron algunas escuelas, donde se fumigó alguna gente, nosotros pudimos ver a esos pacientes, los pudimos continuar, e inclusive, luego de la enfermedad, nosotros los rehabilitamos en nuestra institución, porque quedaron consecuencias. Indudablemente, enciende una nueva luz de alerta, de las tantas que se han encendido en los últimos años, sobre la relación entre los agrotóxicos y algunas patologías en particular. Exactamente, los agrotóxicos hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta, obviamente, los factores ambientales, es decir, que son importantes, como en cualquier enfermedad, el factor ambiental y el factor hereditario son de muchísima importancia. Así que también habrá que estudiar la calidad de agua, la calidad del suelo, todo eso. Y a propósito de las cuestiones hereditarias, me gustaría en el próximo encuentro charlar sobre otro estudio que ustedes hicieron también, sobre la incidencia del Alzheimer, por ejemplo, adelantado o anticipado, en descendientes de alemanes, ¿no? Esa era la relación que se había existido. Nosotros habíamos firmado un convenio con el Flenig y con la Universidad de Washington para estudiar, para poder investigar en aquellos casos casos de pacientes del Borja, fundamentalmente, donde la incidencia, aparentemente, de Alzheimer hereditario es mucho mayor que en la población en general. Eso también lo estábamos estudiando. Lo charlamos en la próxima, si le parece, doctor, con un poco más de tiempo. Gracias, muy amable. Un beso para todos. Gracias. Gracias. El doctor Santiago Sanfilipe, una eminencia dentro de la neurología.